Lo peor en la vida es que te protejan, lo peor, tienes tú que ponerte a prueba, es decir, yo puedo. Nunca compares un hijo con otro, nunca. Cada hijo tiene una virtud, cada hijo tiene algo hermoso que dar. Entonces fíjate lo hermoso, que la logoterapia es un autodescubrimiento. Nadie tiene culpa de lo que te pasa. ¿Qué percibiste tú de eso? ¿La culpa de tu papá? Y la logoterapia te ayuda a resignificar todo lo que te sucedió. Totalmente. Nunca ya acabamos de sentir miedo. Ah, no, no, no. ¿Qué haces cuando te enfrentas con un reto hoy? O sea, ¿cómo actúa la Maite hoy que sabe el recurso de la logoterapia, de la meditación, de ir al terapeuta, al psiquiatra? Sentir 30 segundos y decir se acabó. Y ponerlo, tratar de ser antesala. Pero no te resistes a sentir. Nunca jamás. Maite Lascurain es sinónimo de talento artístico. Pero también de búsqueda espiritual. Desde joven, demostró interés en ayudar a los demás. Incluso soñaba con ser maestra, enfermera o doctora. Que dio a conocerse primero por un grupo a los 14 años y después haciendo coros para artistas como Pedro Vargas, quien fue padrino de su grupo Trébol, que más adelante se convirtió en el exitosísimo trío Pandora. Su trayectoria las llevó a recorrer miles de kilómetros dentro de México y muchos otros países del mundo, brillando siempre con su alegría, sus canciones inolvidables y su gran empatía. Su amor por el arte la llevó a estudiar también cerámica y pintura, medios de expresión artística, con los que exploraba formas de comunicar sus emociones y pensamientos. Hace ya varios años descubrió la logoterapia y la tanatología. Y estas disciplinas se han convertido en algo fundamental en su evolución personal. Y la han llevado a retomar su propósito inicial, de ayudar directamente a mucha gente. Maite es una queridísima amiga y hoy viene a compartirles los Caminos con Luz, que ha ido descubriendo en su búsqueda espiritual. ¿Cómo están? Bienvenidos nuevamente a Caminos con Luz. Hoy de verdad yo me siento plena, contenta, gozosa, porque hay muchos caminos que hemos compartido juntos. Pero el camino de la amistad, el camino de una persona, una mujer que quiero, que admiro, que gozo cada vez que me siento con ella a platicar, porque profundizamos de la vida, porque nunca nada de lo que hablamos se queda en la superficie. Siempre nos gusta llegar al meollo del sentimiento. Es una mujer que tiene un talento extraordinario, no nada más por lo que hace y tiene una voz que cuando se para en un escenario se te enchina toda la piel, pero tiene un talento en el ser que es. Maite Lascurain está aquí con nosotros en Caminos con Luz. ¡Bueno! ¡Ay, cómo voy a salir de aquí! ¡Cállate! Ya me tienes que desinflar. ¡Cállate, Maite! De veras te agradezco, porque sé que no estás parando. Traes una agenda agitada, gracias a Dios, con mucha chamba y gozándolo tremendamente. Pero ¿sabes qué? Desde hace tiempo quería entrevistarte porque tienes un camino de vida muy lindo, muy especial, muy trabajado. Y he tenido muchas ganas de que compartas este camino tuyo con mi comunidad, con la gente que sigue este programa, que es persona, digo, toda la gente que está, gente que se quiere desarrollar, que quiere evolucionar, que encuentra en la meditación un recurso o en la vida plena, sana, psicología, lo que sea, una puerta para caminar hacia la plenitud. ¡Claro! Esa es la vida. Y tú lo tienes. Tú lo has hecho. Yo lo he hecho. ¿Cómo, Maite, vamos a empezar contigo, con tu recorrido desde tu niña? Porque como en psicología es, siempre empieza todo ahí. Mira, porque que te vea, te puedo decir desde que estaba en la panza de mi mamá. Porque gracias a la meditación, y tú lo sabes, a veces te transportas a lugares insólitos. Cierto. Gracias a Dios vivía mi mamá. Y entonces yo un día me encuentro en la panza de mi mamá, incómoda, no contenta. Y digo, ¡qué raro! Entonces ahí voy con mi madre, queda más fría, pues que una pompa de pingüino, ¿no? Y le digo, mamá, ¿tú me podrías decir qué pasó en tu embarazo conmigo? Y se le cambió la cara a Luzma, y tenía yo treinta y tantos años. Se le cambió la cara. Y me dijo, ¿me das un minuto? Y estaba yo con Isabel, que, ¡ay, maite! Y dije, no, güey, pues, ¿qué? Mi vida, tengo que arreglar mi vida en la vida. Para arreglarlo hay que tener valor. Valor, sin duda. Y regresa mi mamá, y me dice, mira, te explico. Cuando tú naciste a la quinta, ya tenía cuatro hijos. Ya no quería yo volverme a embarazar. Y de repente, como era muy católica, apostólica romana, no se podía tomar anticonceptivos, ni existían. Yo tengo sesenta y dos años, entonces estamos hablando de hace mucho. Y, total, me dijo que un doctor le dijo, tomes esto y no se vuelve a embarazar. Y me dice, me embaracé de ti. Y te esperé con mucha alegría. Ay, Luzmita, yo sé perfecto que una mamá, cuando dice, ching, ya estoy embarazada, no es del todo muy grato. No quiere decir que no haya venido, pero no fui una niña esperada. Entonces, desde ahí, tú ya empiezas como a sentir algo extraño, ¿no? Oye, ¿y en serio, literal, en alguna meditación donde profundizaste, llegaste a sentir, cuando eras un feto, estabas dentro de tu mamá, esa incomodidad de tú también sentir no quiero estar aquí? Espiritual, espiritual. O sea, oscuro, oscuro el lugar, y yo decía, ¿por qué no soy una niña feliz? O sea, ¿por qué no estoy contenta, pues? Sí, sí, sí. Entonces, cuando me dijo mi mamá eso, me ayudó muchísimo, porque además es algo que cuando lo sabes, lo empiezas a trabajar. O sea, empiezas a comprender a tu mamá que no había dinero, que empiezas a comprender a tu mamá, que, pues, bueno, tener cuatro criaturas que se llevaban un año tras de otro. Por eso soy de noviembre yo, todos mis hermanos son de julio, de marzo, Isabel de mayo. Yo nací en noviembre, o sea, cuadra perfecto, cuadra perfecto. Entonces, claro, te sirve mucho para darte cuenta y entender desde ahí que, pues, tenías que trabajar el que no fuiste una niña esperada. Que no quiere decir que no seas una niña querida, pero no fuiste esperada. Sí, sí. Entonces, desde ahí trabajé y empecé a trabajarlo mucho, mucho, y luego viví. Y tu vínculo, perdón, con tu mamá, o sea, antes de todo esto, antes de que tú supieras, hicieras consciente que no fue un bebé deseado o esperado, ¿tú sentías un vínculo fracturado con tu mamá siempre? Sí, enojada. ¿Siempre? Enojada. Ok. Enojada y nunca entendía por qué. Ok. Nunca entendía el por qué, de pronto, me caía hasta mal, o sea, enojada. Era una mujer enojada con mi mamá. Cuando mi mamá fue un madrón. Mi mamá no fue mamá, mi mamá fue madrón. O sea, estuvo con sus hijos todos los días, todas las tardes, hacía tarea, nos daba una merienda que existía entonces a las cinco de la tarde. Ahora fue un madrón, pero yo estoy, ¿por qué? ¿Se me quitó? Cuando tú descubres eso, dices, a ver, te entiendo, y todavía me dijo, te juro, Maite, que fuiste muy esperada. No, no, le dije, mamá, vamos a hablar en serio, o sea, si no querías, no era esperada, pero te caigo bien, ¿no? Ya te encariñaste, mamá. Ya me quieres. Entonces, me ayudó muchísimo, muchísimo, y de ahí pues te das cuenta que el por qué tenía yo tantísimas recaídas. O sea, y paso los diez primeros años de mi vida bastante buenos, pero cuando ya te viene el periodo y te vienen estas partes que empieza como el hormón a hablar y entonces te sube la hormona, se te baja la hormona, te va. Y llegas al colegio, en el colegio empiezan a pasar estas cosas de, pues el colegio es muy determinante, es tremendo. O sea, la escuela te puede determinar si no estás, si no eres una mujer muy segura de ti misma. Pero a esa edad, ¿quiénes somos seguras de nosotros? No hay nadie. Nadie, nadie, esa etapa es ruda y... Y dime algo, este, mientras estabas batallando en esta etapa con la escuela, esta separación que no era clara con tu mamá, tu contención con tantos hermanos, ¿cómo era? O sea, ¿te sentías acompañada o era como no me acoplo con ellos? ¿Eras la más chiquita de todos? No, es Gabriela, mi hermana la más chica. Ok. Pobre, a Gabi y a mí, pues sí fuimos de estas, de estas de la quinta y la sexta, pues que ya los papás ya están cansados, no es lo mismo. Y además no tienes que entender. Y yo lo veo, no lo veo como un castigo, lo veo como una misión de vida. O sea, lo veo como un trabajo de vida. Yo no lo veo como, ¡ay, qué desafortunada! No. Pero hay que trabajarlo. Con mis hermanos, yo soy la más diferente de todos. Todos son, yo soy extremadamente sensible, soy muy introspectiva. O sea, mi hermano Alfonso me da mucha risa y me dice, ya no pienses, Maite, ya no pienses. Es porque, ¡ut! Me hago unos rollos en la cabeza. O sea, porque claro, como le digo, es que no es que no pienses, ¿qué siento? Y al sentir piensas. Pero al pensar creces. O sea, todo es muy lindo, ¿no? Cosa que te quiero decir que de pronto veo y digo, a ti te falta pensar, hermano. A ver si te pones a pensar, hijo. A ver si te pones a pensar tantitito, mano, porque pues yo he pensado mucho, pero me veo más, más feliz que tú. Me explico, no hay que victimizarse, sino hay que decir, ¿para qué estoy diciendo esto? ¿Para qué me tocó lo otro? Entonces yo fui al colegio. Primer gran golpe fue cuando me corrieron del colegio, no por mala, sino porque ya el apellido Lascurain no era muy bien visto porque se portaba muy mal una hermana mía, mi hermana mayor. Tenía seguramente estos dos padecimientos que hoy tiene, que es el Deficit Disorder y que es el otro que era hiperactividad, que no se los encontraron. Entonces cuando llegaba, yo era culpable de todo y yo era buena, era inquietísima, pero era buena persona y ya me había aburrido de que todo me echaba la culpa. Y te habían tachado ya por ser la culpa. Entonces, claro, porque eso sí, mira, muy tímida, muy todo, pero cuando yo digo es, es desde el día que nací. Entonces, llegué con la madre y le dije que ya no quería estar por esa razón, o sea, le dije, o sea, todo es culpa mía, todo lo que sucede es, fuiste tú, ¿verdad, Maite? Fuiste tú, te empiezan como a etiquetar. Entonces, gracias a Dios me cambié a un colegio mixto. Y fue tu decisión a esa edad, un poco... Pero dejé de ver a mis amigas. ¿Qué edad tenías aquí? Aquí iba, yo entré en segundo secundaria y nunca troné año, pues 13. Sí, 13, 14, por ahí. Malísima. Porque yo soy de noviembre, entonces ya soy como del final. Entonces, malísima edad donde pierdes tu núcleo, tu, como yo le llamo, mi tribu, mi tribu con la que crecí desde kinder, las pierdes totalmente. Exactamente. Entonces, sí fue un poquito complicada esa parte. Y fue cuando me pegó muchísimo a mi hermana Isabel, que mucha gente me dice, qué bárbaro, qué rico tener una hermana como Isabel. No, desde luego, lo bendigo, lo bendigo. Pero es un problema porque Isabel es muy potente. Isabel es muy, bueno, tú la conoces, es una matriarca. La tipa inconscientemente te abraza de tal manera que te inhabilita de hacer todo. Entonces, yo no sé o no sabía hacer nada. Y cuando se cambia en esta escuela, ¿ella te acompañaba en esta escuela también? Ella también. ¿Coincidieron en esta escuela? Sí, pero... Y tú te sentías frágil, vulnerable y tal, y entonces ella, que es mamá oso, entonces como que te mete en su manto. Así es. Porque Isabel es muy, así, es parte de su personalidad. Sí, 100%. Entonces, yo aprendí a no hacer nada, independientemente de que mi papi tenía la pésima idea, ¿no? De que yo siempre soy como muy lenta. Yo, tú me pides algo, yo te lo voy a lograr, pero no te lo voy a lograr en dos días. Con las velocidades que esperan o... Yo lo voy a lograr. Sí. Hasta que lo entendí. En tres días, lo logro. Isabel, en dos segundos. Entonces, a mi papi decía, tráeme a Isabel, porque de veras, eres muy inútil, Maite. Entonces, todas esas estupideces... No, no, y luego que la psicología de nuestros papás no está tan avanzada como lo está hoy. No, hombre, ¿qué van a saber, hombre? Ya sabes, de la comunicación asertiva y todo lo que hoy sabemos. ¿Qué van a saber? Por favor, nada. O sea, nada. Yo cuando caigo la primera vez en mi vida con un psiquiatra, porque yo dejo de dormir y esto sí se lo tengo que reconocer a Fernanda, a mí, muchísimo. ¿Chavita todavía? Fernanda es tres años menor que yo, fíjate. Era amiga de Gaby, mi hermana. Pero nos íbamos a Progreso, que yo odiaba ir a Progreso, que quedé en Mérida, pero era la tierra de mi madre. Y me entró, pues claro, una crisis. La primera crisis existencial fue a los 18 años. No, no, sí o no. Sí, porque no sé, no me acuerdo. Pero yo dejé de dormir una semana. ¿Qué desesperación? Porque además de Progreso, las casas eran vacías. Ahí tuve dos pisos de mi padre. Las casas eran vacías porque tú las rentabas vacías. Entonces mi mamá tenía todo, metida en una bodega. Cuando íbamos un mes allí, sacaba la maca, la maca, sacabas desde el espejito, no había nada. Y entonces yo odiaba, odiaba Progreso. Dejé de dormir ocho días, mismos que Fernanda estuvo conmigo. Pero nunca se dormía hasta que venía a la mañana. Y eso se lo agradezco a Fernanda porque para mí fue, pues es el amor más pleno, más bonito del mundo. O sea, no puedes dormir, yo me voy a quedar contigo. En vela las dos. Claro, porque si iba a la noche yo sentía que la Virgen me hablaba. Que iba a llegar fulano, pengano, este, sultano. Y todos estos miedos no se los contabas a tu mamá y así era como... Mi mamá no entendía nada. Ok. O sea, mi mamá siempre me decía, Maitecita, Maitecita, o sea, mi mamá, por ejemplo, cuando fuimos a ver a... ¿A quién se te antoja que te llevaran a ver Bambi? ¿No? Que la gente muy sensible nos moríamos cuando se moría la mamá de Bambi. O sea, ¿cómo? ¿Por qué matan a la mamá de Bambi? Entonces me ponía a vivir y me decía, Maitecita, es una película. Entonces te echaron a perder todo. Pero una de mis terapias fue, ve a ver a Bambi. ¿Sabes cuánto dura la muerte de Bambi? La muerte de la mamá. La muerte de la mamá de Bambi, 20 segundos. Y fue con lo que me quedé. ¿Sabes? O sea, te quedas siempre como con lo... Ciertos impactos. Lo que te duele, ¿no? Sí. Total, llegué a México y por supuestísimo que acabé en un psiquiatra. Claro que sí. No, pues sí. Y cuando llegaron mis papás que estaban en Europa, mi papá decía, ¿por qué no te vas con un cura? Ay, no, papá, ¿qué me puedes decir un cura? Porque para ellos era un cura. Entonces quedó muy sacado de onda y fue mi gran primer pasote haber ido a un cura. Por eso yo tanto insisto que vayan. ¿Pero fuiste a un cura o fuiste a una terapia que te diera algo para poder dormir y todo esto? ¿O las dos cosas al mismo tiempo? No, no fui ni a un cura. Es que te digo, cuando yo... Yo tengo algo muy positivo, que es saber perfecto qué es lo que tengo que hacer y de ahí no me mueves. Me puedo equivocar, evidentemente, y me estás equivocada y bueno. Pero contigo yo necesito un psiquiatra, porque más me mandó una prima, mi amigo, tú necesitas un psiquiatra. Acabé con un psiquiatra adorado, más guapísimo. Y dije, nada más falta que yo me enamore el psiquiatra. O sea, que yo no duerma, que esté pésima. Y más falta que el psiquiatra. ¿Y te enamoraste? Se lo dije. Oiga, es que usted está muy guapo. Y dicen que uno se enamora el psiquiatra. Me dijo, no te preocupes, Maite, yo me encargo que eso no pase. Y luego lo pasó. Pero sí me ayudó, me empezó a ayudar, me empezó a ayudar. Primero no me atrevía, tenía ya este tipo de agorafobia que te daba miedo salir de los lugares seguros. Entonces me empezaba a obligar a ir hasta... ¿Dónde queda este lugar que es muy bonito, que queda aquí en México? ¿Y Xochimilco? No, no, antes... Ahorita me acuerdo. Ya era la edad también. Entonces me hacía irme sola. ¿Tu miedo era salirte de tu casa o de un lugar donde estuvieras segura y desplazarte? Mi miedo, yo le tenía miedo al miedo. Miedo a vivir, miedo a existir, miedo a salir, miedo a ir a una fiesta. Miedo al miedo. Y eso yo creo también que lo traes también por experiencias que te cuentan o por cosas que vives incluso dentro de casa, que obviamente de esto no hablaré. Y que decía, si esto está pasando dentro de casa, ¿qué me espera afuera de mi casa? Ajá. Ahorita se pasa. A ver, ahorita se pasa. Hay que desabavarles de siete, pero ahorita se pasa. No creo. Entonces, este... Me caso con Fernando y cuando se va, digo, le voy a hablar a mi mamá por irme con ella, ¿no? Ajá. Y dije, no. Es que digo que en eso, esa parte ni es padrísima. Te retas constantemente para superar. Y hasta aquí, perdón, aquí todavía no habías... ¿La luz? ¿No habías todavía buscado una terapia, un recurso? Bueno, con Carlos, mi primer terapia. ¿El psiquiatra? Sí, el psiquiatra. Me duré como un año, como un año. Y el psiquiatra, evidentemente, no nada más te medica, sino obviamente está acompañándote en tu proceso. Sí, hay psiquiatras que nada más te medican y hay psiquiatras terapeutas. Yo, gracias a Dios, acabé con un psiquiatra terapeuta. Mi psiquiatra de hoy día es terapeuta. Ok. ¿Me entiendes? ¿Por qué? Porque sí, porque sí, porque me ha tocado, por suerte, porque las otras terapias que he ido, pésimas. Entonces, no. Entonces, él me trató mucho, pues, mis miedos, me hizo darme cuenta de los miedos irracionales, que son estos miedos que nunca pasan y que te la pasas pensando y que nunca llegan. Pero que viven dentro de ti, que los vives verdaderamente como si fueran. Si fueran a pasar. Reales. Sí. Y para todo esto la niña empieza a cantar. No manches, la niña empieza a cantar. Ajá, y eso no como que te desconcentró de tus miedos. No, es tu cañón. Al contrario. Al contrario, porque cada quien vivimos en cuartos separados, individuales. Porque, digo, ya cállate de la convivencia, esto es un peor que un matrimonio. O sea, te ves todo el bendito día, tienes que descansar. Entonces, pues, sí, yo, por ejemplo, tenía este tipo de reacciones de, oye, quiero estar al lado de Isabel. O quiero estar al lado de Fernanda. O sea, cosas que son una pequeña alarma de, qué raro, ¿qué le pasa a esta chava? O sea, ¿por qué no puede estar separada, no? Sí. Y salía yo a cantar y me caí en depresiones y tenía que llevarme en unas condiciones nefastas. Y entonces le hablabas al psiquiatra y entonces te mandaba la pastillita para que pudieses cantar. ¿Cuáles fueron los retos más grandes a los que te empezaste a enfrentar? O sea, ya traías bastantes retos. Muchos. O sea, ya el salir de casa era un reto. Sí. Ya el darte cuenta que eras temerosa, que el miedo vivía contigo, era un reto. Te empiezas a dedicar a la cantada y a qué retos te enfrentas. Para viajar. Viajar. Fíjate, a los aviones no les tenía miedo, les tenía pavor, pero pavor. ¿Qué me pasaba en los aviones? Digo, para que no se los vaya a olvidar la gente que le tiene miedo a los aviones. Todas estas emociones de miedo se destapaban en un avión. Porque imagínate, eres un inútil, me daban ataques de pánico. ¿Qué puedo hacer si esta cosa se... Ya sabes, ¿no? La cosita es de las zapatas, ¿no? Sí, sí, sí. Se pone la cosita y dice, no, a mí me va a salir, yo voy a morir. Pero se destapaban. Eso ya vino mucho tiempo después que tuve una terapia con mi actual psiquiatra, ¿no? Que es un buenazo para quitar... Fobias. Fobias. Buenísimo, buenísimo. Yo tenía todo. O sea, de veras yo venía cargada de miedos, de fobias. Pues todo es como junto con pegado, ¿no? Luego escogí a mis novios que eran los dos... Sobreprotectores. De veras los dos importantes novios, Edgardo y Fernando, súper protectores. Entonces me ayudaban. No ayudaban. Claro. Porque lo que yo necesitaba es que alguien me dijera, yo creo en ti. Sí, sí, sí. Yo creo en ti, como mi psiquiatra actual, yo creo en ti. Yo me voy contigo, pero tú haces el trabajo. Entonces aquí me sobreprotegí, entonces yo seguía sintiendo una nerve para todo. Entonces me caso con Fernando y sí fue muy fuerte, muy difícil, pues cuando me quedaba sola. Y además, Fer, que es un hombre muy especial, que yo lo creo tremendamente, pero eres muy protector, pero al mismo tiempo es un hombre que te deja muy sola. Muy sola. Salir de la casa, salir del entorno familiar, salir de todas estas cosas que a veces es muy difícil. Pues ya entonces, ya con Fernando, como no me había curado del todo, me vino la agorafobia, que es tres años estuve padeciéndola. O sea, ¿qué es? No salir de tu lugar de... Miento, me separé de Fernando y me vino la agorafobia, que fue terrible, terrible. Pero era porque no me había curado del todo. Sí. Se había habiendo... Lo peor en la vida es que te protejan, lo peor. Tienes tú que ponerte a prueba. Es decir, yo puedo. Entonces, Toni Camo, que no sé si me lo mandaste tú o quién, me quitó la fobia del elevador. Entonces me metió a un elevador. Pero Toni Camo te metió en un elevador. Y ahí fue su hipnosis, dentro del elevador. No, no me hipnotizó. Me dijo, esto no es de hipnosis, esto es de... Confrontarte. De confrontar. Entonces te voy a meter en un elevador, lloré, pero como era español, como era español. Ah, bueno, aquí en eso me voy. ¿Pero él estaba adentro contigo en el elevador? Primero sí. Y luego me dijo, ahora te voy a dejar sola en un elevador una hora. Primero voy a estar junto a ti. Y yo... Oye, ¿y si tienes miedo a las tarántulas, te deja una tarántula ahí también o qué? Bueno, yo voy a preguntarle a él. A mí me chocan las tarántulas, pero me chocan. Oye, ¿y te ayudó con ese miedo? Muchísimo. Gracias, Toni Camo. Muchísimo. Ok, entonces, bueno, hasta ahorita podrías decir los miedos, las fobias, uno de los recursos para sanar es enfrentar. Ah, claro. Yo era un manjar para los psiquiatras. Sí, sí, sí. ¿Por dónde empiezas? Pero una delicia. ¿Cómo? Tenía todo. Es que todo. Me caía cada rato de las depresiones y todo. Entonces, bueno, lo que tú tienes que hacer es enfrentar. Lo más importante que creo que tú como mamá y ustedes que son como mamás es darle seguridad a tu hijo. Nunca compares un hijo con otro. Nunca. Cada hijo tiene una virtud. Cada hijo tiene algo hermoso que dar. Entonces, fíjate lo hermoso. O sea, ¿por qué te tienes que fijar en lo malo que tiene tu hijo? ¿Por qué no te fijas en la virtud que tiene tu hijo? Entonces, lo más importante es que le hagas querer a tu hijo. No puedes, yo voy contigo. O sea, yo, por ejemplo, lo hago ahora con niñitos o con mis sobrinos. No puedo, no, si lo vamos a hacer tú y yo, porque tú eres, tú eres más inteligente que yo. Y tú eres más capaz que yo. Entonces, ya le empiezas a subir la autoestima. Pero si tú a tu hijo lo ves que está medio palanchándole para todos los lados, que lo ves así. Y no lo ayudas a enfrentar, no lo ayudas a... Cuando tu mamá, las mamás tienen un poder brutal. Si tu mamá, si mi mamá hubiese tenido, hubiese sido más sensible, me hubiera ayudado mucho. Sí, porque lo que le digamos a nuestros hijos, te lo van a creer. Totalmente. O sea, si le dices que Santa Claus existe, existe. Si le dices que el ratón viene, el ratón viene. Pero si le dices, eres un tonto, eres un inútil, eres un... Nos va a creer también. Pero fíjate, ella no me lo decía porque ella no era una mujer que te dijera, eres un tonto, un inútil, porque no tenía ni idea. Pero fíjate que bueno, te acababa toda la historia. Porque toda mi historia empieza muy difícil, pero acabó precioso. O sea, todo ha sido precioso. Es precioso. Entonces, mi mamá no era un inútil, pero en vez de defenderme, se quedaba callada. Y a veces el silencio te aplasta. Claro. En vez de decirle, oye, no, Alfonso, a mí no me parece que es inútil. Mira, fui la única hija que no tronó de año. Por ejemplo, oye, aplauso, era la única hija X. O sea, tenía mis virtudes. Entonces, pero lo que está muy mal es que a tu hijo le sigas fomentando y sembrando algo que no es real. Porque todos tenemos la virtud de ser útiles en un momento dado. Sí, claro. De ser alegres. Yo era muy poco fiestera. Mi familia es muy fiestera. ¿Ves? Por ejemplo, yo era también diferente. Pero no eras tan sociable como tus hermanos. Claro que no. Pero en vez de decirme mi mamá, que ella era grande, pues nunca lo ha sido, ¿no? Cuando yo era grande le dije, pues señor, ¿por qué no me dijiste a los 15 años que yo me sentía la rata más rara del universo? Yo me quería ir de los lugares. Este, ¿no? Y, ay, qué rara eres. Y yo decía, pues, rarísima. Ay, no. Soy rarísima. Yo me doy cuenta que no era rara. Simplemente era diferente. Claro, claro. Y me encontraba con gente diferente que no tienes por qué. No todos tenemos que ser fiesteros ni borrachos ni nada. Por supuesto. ¿Verdad que no? Por supuesto. Pero si te lo decía tu mamá, te ayudaba. Por ejemplo, mi mamá cuando me dijo, ya grande. Y mi mamá, ¿por qué no aguanto las bodas de mis sobrinos? ¿Por qué nunca te han gustado? Fin. ¿De veras, mamá? Pues no, maite, nunca te han gustado. Ay, mamá, ¿por qué no me lo dijiste antes? Sí, sí, sí. Te hubieras ayudado. Entonces, deberías, hay que poner como mucha atención con los hijos. ¿Cuándo llega la logoterapia a tu vida? Ah. Porque aparte no nada más la practicaste, sino que la estudiaste. Sí. No, estoy recibida de logoterapeuta. Lo que pasa es que luego no puedo dar terapias. Pero hay un momento importantísimo en mi vida, ¿no? Yo me caso. Mi matrimonio dura cinco años. Yo estuve tres años y medio de novia y luego cinco años casada. O sea, con todo el amor a Fernando Iguiarte, con todo el amor. Me casé con un hombre, pues Suárez sí que es el que busque. Un hombre que no me hiciera caso, un hombre que me hiciera... O sea, que no era nada empático. No era en pareja. No. No. Yo nunca estaba más sola que cuando estuve con Fernando. O sea, sí. ¿Por qué? Porque Fernando es un hombre muy solitario. Fernando es un hombre muy protector. O sea, no te faltaba el choper... O sea, en ese aspecto sí. Pero una pareja, no. Sí, era un gran proveedor, pero no era... Un enorme proveedor, un ser muy bueno. Pero él solo. Él es un hombre solo. Y una gente que yo necesitaba a alguien que me acompañara, que fuera empático, que me enseñara a crecer. Como se dice, tú me enseñas a crecer con tus canciones, ¿no? Sí, sí, claro. Y porque me haces una persona mejor. Aquí no. Sí. Aquí vivía sumamente sola. Entonces, bueno, me enfermé, me enfermé. Puse gravísima. Ese yo creo que fue el parteaguas de mi vida. Porque era una guerra mía con la vida. Ya no había mamá, Isabel, papá y Fernando que me pudiese ayudar. Cuando tú estás grave para pasar a morirte, como dicen por ahí... Me hiciera una negligencia médica. Y lo que tenía era pura energía guardada. Fíjate, qué cosa. Los que no creen en las energías, claro que sí. La energía era tal atención que yo viví toda mi vida, que me vi un dolor horroroso bajo el coxis, muy cerquita. ¿Del frufru? Del frufru. De la asterisco, diría Adal Ramones. Pero horrible. Y así tenía que cantar, horrible. Entonces, mi ginecólogo en turno me dijo, esto es un problema de la matriz. Y me operan. Y no me operó mi ginecólogo. Me operó otro doctor, que no voy a hablar de él porque me tiene un problema. No demanden a... Sí demanden a los doctores, ojalá ganen. Y entonces me rompe el ureter, que es el tubito que baja del riñón a la vejiga, llevando la orina. Que es un pelo. Es un pelo. Y entonces yo me llenaba de pipí, literal. Porque pues ese ureter sacaba la orina, pero sacaba mi cuerpo. Y te empezaste a intoxicar. Cállate. Y entonces el hospital decía, no. Entonces... ¿Y tú con calenturones o qué sucedía en tu cuerpo? No, yo comía una lechuga y me dolía porque todo... La orina tiene dos cosas, una buena y una mala. La buena es que no se te va a infectar, ¿no? Porque es... No se infecta, está esterilizada. ¿Nuestra orina? Sí. Sí. O sea, el riñón la limpia. Claro. O sea, la orina no tiene tóxicos. ¿No? Ok. Eso es padrísimo. Malo es que te infla, te inflama todos los intestinos por dentro porque es bien ácida. Ok. Entonces lo que pasaba conmigo es que yo tenía todo al doble de su tamaño. Entonces, si yo comía me dolía horrible. Solita, solita. ¿Y se dieron cuenta? Se dieron cuenta, claro. Cuando me llevan al hospital y ya del dolor y ya de todo. Ya de todo. Es que ya era todo. Ya era... Ahora, hubo una cosa bien bonita que me pasó. Bueno, fue esta vez que te voy a contar. Cuando me llevan al hospital ya... O sea, tu cuerpo, que es precioso el cuerpo, cuando ya tiene tal dolor y tal estrés y tal todo en un límite rojo, se desmaya, se duerme, se desaparece. Paraliza, sí. Sí. Yo llegué al hospital y en el momento que llegué al hospital, por séptima vez que el pobre Fernando también lo consideró, o sea, también vivió conmigo un infierno. Sí, sí, sí. Sin saber que tenía su mujer, sin saber nada, entra y sale del hospital, entra y sale. Y cada vez que salía yo estaba peor. Y cada vez que salía yo estaba peor. Pues que es una infección. No, que es no sé qué. No, que es no sé qué. Cuando llego al hospital y me meten al hospital, ya me viene este como... Tiene un nombre, ¿eh? Que es como ya darte por vencida. Es como cuando el cuerpo se acabó y te noquea. Tiene un nombre. Y ya. Yo dos días vivo dormida. O sea, dos días yo no los viví de mi vida. Pero sí oía que si era cáncer, que si no era cáncer. Oía, pero me iba. Oía, pero me iba. Pero una voz, una voz masculina, me dijo, estás en el lugar correcto, a la hora correcta, y no te vas a morir. Entonces, mientras yo oía que todos lloraban, yo sabía que yo no me iba a morir. Que esto lo tenía que yo vivir para algo. Para algo. Total, pasa esta cosa, entra un doctor que murió el año pasado, tristemente, un neurólogo. Y cuando entra, me ve, me ve, eh, Luzma. Y sale con Fernando y le dice, tu mujer tiene algo dentro roto. Y Fernando le dijo, lo que sea. O sea, es que lo que sea. Sácala y métele bajo mi responsabilidad. Entonces, salí un domingo, entré un lunes, me metieron alto en el sillo este. Entonces, yo tenía en el cuerpo seis litros de líquido, que era orina. Y al día siguiente, ocho. Entonces, dijeron, esta chava tenía algo roto. Te meten en esta cosa que te pinta, y se dan cuenta que el ureter está roto. Entonces, ah, no, pues ahora hay que operarla, pero ahora sí hay que operarla, pero ya asertivamente, del ureter. Entonces, me operan el ureter, y entonces, queloide, como se dice, cicatricio coloide. No, no puede ser. Así salía yo a cantar. No es cierto. Ya escapaste. No, no puede ser. O sea, ¿cuánto tiempo duró toda esta pesadilla? Un año. Un año de tu salud. Un año de tu salud mermada. Del 19 al 2000. Y en el 2000, ¿qué pasa cuando la vida te enfrenta a ti misma sin tener a quién acudir? Pues, yo me di cuenta, estoy yo y yo. Yo y yo. ¿Todo esto fracturó tu relación con Fernando? Totalmente. O sea, después, ya cuando sanaste, o aún antes de sanar se dejaron. Lo que sucedió es que Fernando también lo entiendo. Es que todo en la vida también es comprender. Comprender es perdonar. Cuando tú ves, comprendes desde... Desde la historia del otro, ¿no? Desde la historia del otro, pero de corazón. No, ahí lo comprendo. No. Híjole, ponte en sus pisecitos un ratito. Entonces, nos fuimos ya a Fernando harto. Yo con miedo en el avión. Me tuvieron que dormir. Me llevaron a un hotel a la clínica Mayo. Me llevan a la clínica Mayo. Y tenía un poquito de líquido en un ovario. Ve a la Virgen María, porque ahí no te duermen. ¡Oh! No. Yo desde ahí quita mi seguro internacional. Yo tengo en México. En México somos más humanos, vieja. Sí. Y dormida. Está preparado, es público. Con una aguja de este tamaño. Me voy a meter la aguja. Pero puedo... Por el asterisco. Híjole. Y a sacar el líquido que quedaba. ¿Me dolió? No, no, no. Sin Fernando, mi mamá vivía. Y al regresar, perdón, dijo, estoy estresado. Estoy estresado. Cuando yo estaba en el suelo, dijo. Y ahí, dije, ¿yo qué hago con este hombre? Yo... A ver, ¿tú quieres un compañero de vida así? Que en tu peor... En casa de mis papás. Que en tu peor momento estás sola. Y ahí fue. Y ahí tomaste la decisión. Me fui a Miami con Rosaura, mira. Hablando de Rosaura, se me fui a Miami con Rosaura. Me ayudó mucho ver el mar. Como que metafóricamente me veía en una barquita, remando yo solita. Ya sabes, cuando remas tú solita, que da de vueltas el barquito. Dije, así estoy. Así estoy en un barco, dando de vueltas, sola. Y el barco en un matrimonio, pues es de dos. Y ahí, resolví. Ahí me dejaste y tomaste la decisión. Le escribí unas cartitas a mi Fernando. Yo creo que no me creyó. Bueno, después de unos cuernos preciosos que tuve en dos ocasiones, ¿no? O sea, tampoco vas a pensar que fue así de... No. Ya había yo perdonado dos infidelidades. Sí, sí, sí. Y dices, a ver, me pinta el cuerno. Estoy más sola que uno. Me deja cuando peor estoy. Y además, pues no. No hay nada que hacer. Y lo caché. Y entonces a la caché le dije adiós. Entonces me juntó todo esto. Y yo me separo de Fernando un 22 de agosto del 2000. Y mi padre muere el 3 de septiembre del 2000. Diez días después. No, no puede ser. Entonces dices, uh, uh, se van todos mis pilares. Dios mío. Pero me sirvió muchísimo. Mira, viví la mejor etapa con mi papá. Y esos días que me envió a Fernando porque estaba muy estresado, la época más linda con mi papá la viví. Entonces, bueno, no habría, no habría dinero para pagar esos, esos, esos diarios que me decía mi madre y me gritaba. Y me decía así, vengase aquí a sentar para ver una peliculita. No, nada. Ir a abrazar de papá. ¿Y de chiquita fue así también? Nunca. Ah, no. Mi papá y yo. O sea, tú estabas con esta como enojo inconsciente con tu mamá y con tu papá igual. Y conmigo misma. Ok. Es que te caes mal. Te caes mal. No te gusta tu forma de ser. No me gusta cómo soy. ¿Por qué no mejor me voy allá al otro laredo? Cuidado con eso, ¿no? ¿Lo llegaste a pensar? Ay, claro. Claro, varias veces. Varias veces. Pero, fíjate que lo pensaba, primero, porque es que no le encuentras ningún sentido a que vivo. O sea, todo es lucha. Todo es esfuerzo. Todo es feo. Me caigo mal yo. No me gusto físicamente. No me llevo con mi papá. O sea, a mí la música me sirvió en eso muchísimo. Eso te iba a preguntar. ¿Que la música vino a salvarte? Sí, sí. Me vino a salvar en el sentido, híjole, perdónme, y presunción, ¿eh? Pero en el sentido de que la gente me decía, ¿cómo cantas? O sea, como que encontraste para lo que eras buena. Y aparte te apasionaba. Encontré para lo que era buena y encontré que mi voz le llegaba al público. Que lo que yo cantaba, al público le hacía vibrar. Y yo decía, ¿cómo? O sea, encontraste una magia en ti y un poder. Sí. Pero has de saber que antes de meterme, como Isabel, era una mujer guapisísima y chistosísima. Fernanda femenina y con esos ojos enamoraba al mundo entero. Yo decía, ¿cómo le hago para llamar la atención con este bagaje tan inmundo? Pues no me puse a estudiar a Serrat, que era el ídolo de mi papá, y a Julio Iglesias. Serrat es un cuate que abre la boca, pero no tiene una gran voz. Pero es la manera de interpretar. Tiene un feeling el tipo. Y Julio también, creo que es lo mismo, ¿no? No tiene la gran voz. Pues dije, ¡cúnchale! Estos dos monstruos de la música no tienen gran voz. Y los estudié, y los estudié, y los estudié. Y luego estudié a Valeria Lynch. Es una argentina cantante importantísima. Tiene una fuerza escénica. Dijo, o sea, yo tengo que aprender de las que tienen poca voz y de Valeria Lynch, que tiene una fuerza escénica brutal. Y los estudié, los estudié. ¡Guau, guau! Y te puedo aceptar que es otra personalidad. No es tu amiga, Maite. Y tú me has ido a ver. No es tu amiga, Maite. Oye, May, cuando estás cantando y estás en ese espacio de completa presencia, ¿cuándo lo encuentras ese sentido? ¿En qué momento fue tu transformación? ¿O todavía hubo momentos de tocar fondo? No, 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 mucho, mucho. ¿Mucho cañones? Mira, cuando yo entro a cantar aquí, que me ha servido cañón, la mamá de Mimi de Flans, no lo vas a creer, la tía Lucha me dijo, a ver, Maite, yo creo que me veía tímida y todo esto. Bueno, primero que todo, a los 21 años, que esto también me sirvió muchísimo, me encuentro con Ilan Chester. Ilan Chester es un enorme cantante venezolano que fue a tocar y a cantar a mi casa. Y me percibió triste. Hay gente que es muy sensible y te lee. Y me dice, no, yo vivo triste, le dije. Yo soy triste, no me gusta nada la vida. Pinche vida fea, ¿no? Entonces, me dijo, pero ¿por qué tú crees que la vida es fea? Y empecé a contar, pues, no, no, mis tragedias, pues, sí, ¿qué tiene de bonita? Y me dice, ¿tú crees en la reencarnación? Ay, claro que no. Si yo venía de una familia católica, apotólica, romana, pues, no. O sea, era casi pecado, sacrilegio. Y me empieza a hablar de la disciplina budista, de la forma budista, de la reencarnación, de que tú te mereces, de que tú no eres como en la iglesia, de que tienes una sola vida y te vas y subes y ya. No, sino que tú lo que estás viviendo tiene un sentido, tiene un para qué. ¿Cómo? ¡Claro! ¿Qué no es qué? Porque yo sufría por los niños de la calle que estaban con las pelotitas, pasaba por los semáforos y veía a los chavitos de tres añitos, cuatro añitos, me destrozaba, o los niños no dormía. No es que hoy no me importa, pero hoy lo entiendo. O sea, yo sí creo la reencarnación porque creo en un Dios justo. O sea, en la iglesia católica apostólica romana, eres una privilegiada y a ver cuándo llegas con Dios. Y cuándo llegas con Dios, primero llegan los pobres. Pero ¿por qué? Si yo soy linda. O sea, nada más porque tuve el privilegio de dormir en una cama. Entiéndeme que sí lo pensaba. Yo soy linda. No entendía esa parte. Hasta que llegó este señor Ilán Chester. Te cambió el chip. Me cambió el chip. O sea, dije, hay otras cosas que no es la, perdónenme para los muy creyentes, los respeto normalmente, pero la iglesia católica es muy ruda, es muy seria. Entonces, y en mi casa, o sea, ¿cómo? ¿Cómo? O sea, era un sacrilegio que yo pensé, ves, volví a ser diferente en la familia, volví a ser diferente y ser diferente es una lata. Claro. Porque no perteneces. Entonces, me sirvió muchísimo darme cuenta que, ay, hay algo más. Empecé a leer muchísimo sobre el budismo. Me empecé a ir a meditar. Ahí aprendiste. Aquí en México hay lugares donde te vas al retirito, ¿no? Me traen muchos retiros y encontré otro mundo. Ay, caray, el mundo no es nomás la iglesia, la muerte y te vas. Sí. El mundo es que yo vengo para algo y si yo estoy viviendo esto es porque necesito vivirlo para que llegue yo al cielo y escoja regresar. Entonces, o no, porque me dicen, qué horror, no, yo no quiero regresar. Bueno, te va a ser que sí, que a lo mejor sí fuiste una vida muy infeliz. Y te dicen, vas a ser súper feliz, y es como, ahí voy. Pues bueno, a lo mejor yo fui muy feliz. Y entonces, sí me cambió mucho, eso me ayudó muchísimo, se me estaba olvidando. Fernando es, meditábamos juntos, o sea, yo de las poquitas. Ahí fue como que se abrió la puerta a este mundo. Sí, 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 sí. Me daba libros, Eddie Penchopra me daba libros de, hay uno de, hay uno increíble, ahorita me acuerdo que cómo se llamaba, porque hace mucho no lo leo, pero me daba libros existenciales. Me voy y, guau, no me daba libros nada más de los pastorcitos, ¿no? Sí, sí, sí. ¿Sabes? Entonces, eso me ayudó mucho. Cuando me divorcio, que te digo, yo soy muy determinante. Mi padre decía, cuando Maite dice no, es no, y cuando Maite dice sí, es sí. Y te puedes tardar lo que quieras, pero cuando llegas ahí. Pero ya lo pensé 40 veces. No soy, no soy impulsiva. Ya lo pensé, ya lo pensé, ya lo pensé. Entonces, ya con respeto. Entonces, fue durísimo, pero el 2, mi padre se muere el 3 de, 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 de... Febrero. No, de septiembre. Ah, sí, cierto, septiembre. De septiembre, 10 días después. Y regresando a una de sus misas, me dice la chica que trabajaba conmigo, señora, pero te juro por Dios que lo oí con eco, o sea, como si fuera del más allá, señora. No, no es cierto. Ya me habían hablado mucho de la logoterapia, mucho, pero yo decía, pues, no, no, señora. Le llamaron para que entre un diplomado de logoterapia, pero te juro que sentí que no era Tere. Que era yo. Sí, sí, sí. O sea, que era alguien más allá que me estaba diciendo, tienes que entrar. ¡Wow! Y entonces marqué el teléfono, entré a la logoterapia. Yo nomás te digo que al año, yo había perdonado a Fernando, entendido a Fernando, he entendido a mi mamá, he entendido a mi papá, he entendido a mi papá. O sea, es una cosa que te, porque la logoterapia es un autodescubrimiento. Nadie tiene culpa de lo que te pasa. ¿Qué percibiste tú de eso? ¿Lo tuvo la culpa de tu papá? Y la logoterapia te ayuda a resignificar todo lo que te sucedió. Totalmente. Y a darle un nuevo sentido. Claro, porque es darte cuenta qué sentiste tú. O sea, si yo a ti te dije, hola Luzma, y te sentiste agredida, no fue mi culpa. ¿Qué te pasaba en ese momento a ti? Bueno, pues a lo mejor vi en la mañana en la televisión. O sea, te das cuenta que cómo tú recibes las cosas y cómo tú las percibes depende de ti. Que nada es personal. Entonces empiezas como a trabajar, ¿no? Ay, caray. Ay, caray. Fernando siempre fue el que fue. Fernando siempre fue solo. Fernando no me quiso hacer daño. Hasta llegué a entender a Fernando. Qué aburrido estar con una vieja que a todo dice así que... Bien insegura. ¿Me entiendes? Ay, pobre. Qué aburrido estar casada con una mujer que no tiene personalidad. Y entonces mientras te iban cayendo todos estos 20, obviamente te liberabas. ¿Cómo? O sea, te liberabas de estas historias estresantes. Y cualquiera vivía en la droga. Fíjate, yo en la droga tenía un miedo. Es que me va a encantar, decía yo. Es que me va a encantar. O sea, échate un porrito, es que me va a encantar. Yo tengo una angustia porque échate un porrito, pero es que me va a gustar. Y nada más falta que me guste el porrito. Bueno, yo no te bebía ni un chocolate con alcohol por lo mismo. O sea, es que yo no quiero como desviarme porque si ya tengo un problema existencial, me voy a quedar teniendo un problema de adicción. Sí. Que generalmente se juntan. Claro, claro. Y yo ya lo había visto en dos o tres personas allegadas a mí. Dije, yo no quiero eso. Más falta. Entonces, me separo de Fernando, me meto en la logoterapia y fue mágico. Qué maravilla. ¿Y lo estudiaste tres años o cuánto oro tuve el diplomado? Un año duro el diplomado. No fallaba, pero así tuviese que irme en patineta. Y, o sea, tenía que ir a cantar y te lo juro que decía, no manches, no quiero ir. Porque era, estás viendo como que la vida se te cambia y dices, es que salte un poquito de tu casa. No todo lo que tú vives está en tu casa. ¿Sabes, Luzma? Uno crece pensando, este es el mundo. Mi mamá, mi papá y mis hermanos. El colegio y la merienda. Porque mamá nos da la meriendita. O sea, no, no, el mundo tiene una infinidad de belleza, infinidad de posibilidades de que tú crezcas. O sea, nadie te dice, mira, qué hermosa está esa flor o qué bonito lo que viviste hoy. En la logoterapia había un trabajo que tenías que poner en el momento cúlmine del día. Pero el momento cúlmine del día podía ser que vi un gato maullar. Entonces, ya valió la pena el día. Te empiezan a enseñar a que pertenecemos a un mundo mústico. Un mundo que diario pasan cosas. Pero estamos tan cerrados o tan estrictos con nosotros mismos que no lo ves. Y me empezó a abrir los ojos y digo, wow, esto es increíble. Entonces, híjole, me dan miedo los aviones. Pues me lo voy a quitar. Porque yo quiero viajar. Yo quiero conocer el mundo. Entonces, mi maestro, que no digo su nombre porque es tan bueno que le van a llenar. A lo mejor sí hay que decirlo. No, porque tiene muchísimo trabajo. Dice, Maite, no tengo tiempo. Si eres mi amiga, yo te mando con él. Ah, perfecto. Yo te mando con él. Hasta el que acaba de dar un frenón. También lo mandamos. Pero, ¿qué te puedo yo decir, Luzma? Era mi maestro. Y claro, claro, importantísimo decirlo. Y no lo voy a negar. Yo tengo un problema. Mis niveles del cerebro no están perfectamente bien nivelados. Eso sí es verdad. Mucha gente le da vergüenza. A mí nada. Al contrario. No, porque aparte, y siempre dices, bendita las pastillas. Que pueden, o sea, la ciencia y cómo ha avanzado. Benditas. Que nos puede nivelar nuestras emociones. Y bendita tu hermana Isabel, que un día me agarró a los 50 años. Ya te estoy hablando a los 50 años. Tengo 61. Que me agarró el pelo y me dijo, te voy a llevar con el neurólogo que me salvó la vida. Que se llamaba Guillermo Van Burenk. O Van Burenk. Tengo apellido alemán. Y como yo no hablo alemán, me sale re mal el apellido. Y que dice, es que, Maite, tú no generas serotonina. La serotonina es lo que te da... La alegría, la felicidad. Polines. No dije así, dije con peor nombre. Entonces me ando a llamar y mi mamá dijo, esta niña, y a Isabel, esta niña no es culpable. Imagínate lo que te quitan de encima. Te quitan el mundo. ¿Cómo? Yo no soy... Porque la gente te dice, Maite, tienes todo. Sí, sí, sí. ¿Por qué no eres feliz? Tienes todo. Y la logoterapia me enseñaron. Tienes todo de aquí para afuera. Cantas, eres exitosa, viajas con lo que te conté aquí, este... O sea, vives sola en un cuarto, te sientes deprimida. O sea, ¿tienes todo? No. Y a la logoterapia te dicen, tienes todo de aquí para afuera. ¿Y qué pasa adentro? Por dentro hay una mujer muy pobre. No, 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 no me enseñaron a ver la vida bonita. ¿Sabes? Ay, pero te enseñaste tú. Eso es importantísimo. Y la logoterapia y todo lo que has hecho a partir de... Claro, la vida es preciosa. Hoy ves la vida hermosa. Hoy el simple hecho de sentirme bien, bien, físicamente bien, no te duele nada. Tienes toda la posibilidad, ahora sí. Quizá por dentro ya que te trabajaste, porque más que ya te quedé padre. Yo me curo de mi enfermedad con un... Ya no vuelvo a ver... Bueno, sí, sí, voy a los médicos, pero me... O sea, yo he profesado toda la vida la medicina alternativa. Toda la vida. Yo me fui con una cupón triste, me quitó el dolor bendito, debajo del coxis, elegantemente dicho. ¿Me entiendes? Me lo quitó. Pero esos viajes eran a las 7 de la mañana con mi papá. El que era mi gran enemigo en la infancia, era el que se venía conmigo a las 7 de la mañana con nuestro cafecito, a que me pusieran inyecciones, ¿me entiendes? Y cada vez me decían... Y platicábamos, o sea, te das cuenta de que cuando tú abres la ventana al universo, el universo te empieza a regalar cosas. Y es hermoso. A mí cuando la gente sí me dice, Maite, es que yo, que no, que no sirvo en la... Sí, sí, no le creas a tus papás, no le creas al maestro, no le creas a ti. No le creas también a tus pensamientos, ¿no? Bueno, los pensamientos hay que dominarlos, eso sí, los pelados, pues los pelados agitan, pero claro... ¿Y qué pasa ahorita contigo cuando te enfrentas? Porque siento como que nunca estamos como lustre, ¿no? O sea, nunca ya acabamos de sentir miedo. Ah, no, no, no. ¿Qué haces cuando te enfrentas con un reto hoy? O sea, ¿cómo actúa la Maite hoy que sabe el recurso de la logoterapia, de la meditación, de ir al terapeuta, al psiquiatra? O sea, cuando sientes, ¿qué haces? Fíjate que... ¿Qué es lo primero que buscas? Eso es importantísimo. Yo no estoy blindada de emociones, yo sigo sintiendo igual. Trato de ser más... Separar, o sea, poner un... Sentir 30 segundos y decir, se acabó. Y ponerlo, tratar de ser antesala. ¿Pero no te resistes a sentir? No, nunca jamás. Porque resistirte a sentir es que te va a dar el fundillo. Claro. Sí, sí, sí. A mí conmigo, cuando me dijo el acupunturista, Maite, es que la energía tienes que sacarla. No puedes retener tanto. Ok. La energía se me... Mi parte más sensible, por decirla, es acá. El uno y el dos. O sea, yo estoy operada 17 veces y aquí está. Sí. Todo ha sido aquí, acá. Pues es muy... Hombre, tiene nombre y apellido, ¿no? Sí, claro. Todo es genital, todo son emociones, todo es eso. Hoy día, por ejemplo, puedo sentir un ataque de ansiedad y ya me da risa. Y ya digo, esto va a pasar. O sea, lo empiezas a sentir y ya no te envuelves en esta historia de pánico. Ya no tomo tan en serio las cosas. Acabo de vivir, y esto sí te lo digo, que acabo de vivirlo hace 10 días. Se muere una amiga nuestra. Yo tengo una sensibilidad muy especial. Sentía muy cerca a nuestra amiga. Me tocó estar sola y entré en una crisis no existencial. Pero sí de hoy, güey, yo no quiero sentir esto, no quiero sentir esto. Me sentí muy sola, que ya sea... Que no me sentía sola. Todo lo que quieras y mandes. Y de repente te vas encontrando, primero que todo, y sabe, me dice, quédate a dormir en mi casa. O sea, no. No porque quedarme a dormir en tu casa es decir, le pongo un blindad, le pongo algo que está pasando. ¿Y sientes como que retrocedías o qué? Es que el me quedo a dormir en tu casa, para mí, es perdir la batalla. Ok. En vez de ganar la batalla, pasé un día más con una ansiedad espantosa, pero pasa la batalla. Sí. Claro, por supuesto que la mi psiquiatra me subieron el antidepresivo, porque cuando yo tengo un golpe muy fuerte o un pum... Shoc emocional. Los niveles del cerebro se desequilibran. Ok. Y lo que hacen es, me volvieron a equilibrar. Me dijo, durante cinco días, el doble de tu antidepresivo, para que se equilibre. Ok. Y yo soy obedientísima, ¿eh? No me pasó ni un minuto. Ya. Cinco días más, medité muchísimo. Pero me pasó algo precioso, mano. De repente me puse a escuchar música que se llaman sonidos binaurales, que esto me lo soñó Fernanda, que te equilibra en el cerebro, simplemente con sonidos. Bueno, no quiero decir que los que tomamos antidepresivos no los quitemos. No, por favor. Claro, claro. No, por favor. Ahora sí que cuando tú eres un médico, por favor. O sea, pero esto suma. Sí. Y en el momento en que puse a escuchar esto, piqué para ansiedad, porque estaba muy ansiosa, con un grado de sensibilidad 11, o sea, todo me llegaba, todo, todo, hasta los delfines, que es lo que más me calma, me llegaba. Y de repente piqué a una psicóloga. Esta mujer, me quedé escuchándola, y fue un descubrimiento, descubrí que no soy depresiva, los vita, soy melancólica. O sea, me llegan mucho las tristezas, pero si alguien le tiene, o sea, ¿qué es lo peor que te puede pasar en una depresión? Suicidarte, quitarte la vida, perder la batalla. Por eso yo digo, la gente que se suicida, no se suicida por valiente. Perdió la batalla de la vida, simplemente. O sea, la vida también tiene eso. Sí, sí, sí. También tiene eso. Es una batalla constante. Sí. Ahorita ni se te ocurra ver las noticias. Sí, sí. Es que sales deprimida en el mañanero. Sí, 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 totalmente. Deprimida, yo creo que no veo. Tirando la toalla. Claro. ¿Y sabes cuándo pasa algo? Nunca. Yo me acuerdo que a mi mamá yo le decía, mamá, se va a acabar el mundo. ¿No? Sí. Y de la Tercera Guerra Mundial, me decía, maitecita, desde que yo soy chiquita estamos esperando a que se acabe el mundo. Entonces, ya se me... Pero o sea, es que en realidad nunca pasa nada. Y entonces estos diez días... Y entonces estos diez días, esta vieja corta te paso que la amo, que se llama Marina, de repente dijo, encuentren la diferencia entre ser depresiva y ser melancólica triste. Me habló de la tristeza y empecé a salir solita. Entonces, fíjate, qué padrísimo. Si hubiera llegado una de las chicas que vivía conmigo, que cuida, pues estaba sola yo. ¿Qué puedes decir? Que me ayudan. El mérito se lo hubiera llevado a ella. Se hubiera dicho, guau. Llegaste y me salgaste. Claro. Y no es afuera, es adentro. Y el mérito es mío. Claro. Porque lo viví sola. Sí. ¿Sabes? Sí, sí, sí. Entonces, ese es el chiste, porque hay respuestas. Sí. El universo, Dios, tu ángel, el árbol, lo que quieras, alrededor de nosotros está la verdadera, nuestra verdad. Sí. Que no es tu verdad, no es la verdad de Elis. Y como dices, todo esto que nos va asistiendo cuando te abres a la posibilidad de que eso pase, esas voces que a lo mejor tú has escuchado en ciertas ocasiones de tu vida, que dices, es que me llegó el algo de tengo que tomar este taller. Estas voces que dices, no, no, era una voz que no era mi pensamiento ni era algo más. Es algo más. Y abrirte a esa posibilidad, te llenas de esta magia que a lo mejor nos estamos perdiendo cuando te vuelves escéptico y no crees y me te cierras. Y está bien que no creas. Está todo dar, porque yo tengo mucha gente que no cree. Se vale. Sí, claro. Se vale. Pero... Pero abrirte a la posibilidad. Híjole, hermano. Es... Un regalo que te da. Mira, mi respuesta chinita. Es mágico. O sea, los ateos, el mundo es más... Es que puede ser que hay un árbol, te esté diciendo. Ya déjate decir Dios. Claro que yo creo en Dios. Claro, pero sí. Como nada en el mundo mundial. Pero te lo juro, un árbol, una montaña te puede dar la respuesta. Simplemente ver metafóricamente lo que... La existencia o el crecimiento de una montaña. Ahora está creciendo una plantita mía que se me murió. Se me murió. Se llama Isabelita. Me la dio Isabel cuando yo me cambié de casa para que me cuidara. Y un día me fui, terminando el año pasado, y llego... Isabelita, porque le pongo los nombres de quien me dudan. Muerta. Muerta. ¿Qué? Entonces yo dije, no, no te puedes morir. También muerme, Isabelita. Eres... No te puedo sustituir. Bueno, fíjate lo que me pasa. Es que fíjate lo que me pasa, Lismita. Voy con la plantita y le digo, Isabelita, ¿no te puedes morir? Yo te voy a dar el amor del mundo porque mi corazón, que es energía, te va... Cualquier día que es lo que está así, se los acepto, ¿eh? Que lo digan. Qué chava tan raritzi. Por eso estoy soltera, pues yo no quiero volver a casar. Vivo feliz, me entiendo yo. Yo, no te vas a morir, Isabelita. Y lo ponía en mi corazón. Y yo en ese corazón, transmítele vida. Tú eres vida. Dale vida a esta plantita. Está reviviendo, guay. Pero, pero, espérate. Al día siguiente me voy de viaje. No te puedes imaginar. Por favor, me perdona. Me cuida, Isabelita. Ya no la rieguen porque ya me dijeron que es un bulbo y que el bulbo, ¿sí? La planta se puede estar pudiendo. Entonces, no me la rieguen, por favor. Por si la ven triste, no la rieguen. Y, y, y dele amor. No, no. Las chicas que trabajan conmigo, de veras. Bueno, hay una que adoro que me dice, Sarita, señora, desayune. No, no es cierto. Rello es un antes de desayunar. Señora, no. Si me atacas de problemas, no. Desayune y ahorita le cuento. No, no es cierto. Señora, yo me digo, oye, entonces, cuídenmela. Total, estoy a las cinco de la mañana, ¿por qué no? Viendo qué tenía que subir, no sé qué. En mi vida, Luzma, me conoces, veo la televisión. En mi vida. Y me toca ver casos de la vida real porque prendí la televisión para ver algo. Y se quedó en casos de la vida real. Dime si la vida no te habla. Sí, sí, sí. Y esto yo, entonces oigo que una chica tenía cáncer de mama y la familia no la pelaba, entonces se fue con la tía, esa es la historia, se fue con la tía que sí la pelaba, y la tía le dice, fíjate, fulanita, que nuestra fortaleza humana es como una plantita. Y entonces yo... No, no puede ser. Y era la misma planta. No, ya, Maite. Isabelita, no manches. No, no es cierto. Ya que te puedo poner a pescar, hasta que veas hasta el episodio. No, y no te reías de la emoción. Y me emociona que dijo, el ateo puede ver esto, lo tienes que creer en Dios, pero la plantita, y enseña la plantita que además no sé qué plantita es. Dice, con mucho amor, fíjate nada más, Luzma, y abono, esto fue el 20, algo de 23 de noviembre, algo, es que algo pasó, el 23 de noviembre algo tuve que hacer, y me levanté muy temprano y dice, y con abono, porque el 25 fui a casa de una amiga mía, y yo, necesito ir a comprar abono. ¿Dónde hay abono? No, no puede ser. ¿Dónde hay abono? En el 25 de diciembre, dijo, tengo yo. ¿Qué? ¿Me da el abono? Dije yo, es que no manches, no busques, Maite. Yo viendo casos de la vida real. No, no te crees. Fuiste y le echaste abono a tu plantita. Y está creciendo. No, no, guapo. Bueno, quiero que sepas que no lo puedo creer. Sí, sí, sí. Es que esas sorpresas son las que uno no ve. ¿Otro? Hubiera tirado la plantita. Sí, ya fue su tiempo y acabo de morirse. Dije, es que no es tu tiempo, Isabelita. Tú me haces falta por lo que representas en mi vida. O sea, desde que me cambié de casa has sido mi compañera. Estás junto de mí. Y hemos pasado cosas padrísimas porque ya ahorita ya las tristezas son las menos. Puedo caerme, puedo llorar, puedo entristecerme. Pero irme al hoyo ya no. Porque además ya sabes de lo que padeces y ya sabes cómo manejarlo. Sí, sí, sí. Pero todo esto, ¿qué es? Es trabajarte. Y si tú quieres ayudar, a veces nomás la compañía ayuda. Porque tengo tal desastre. Claro, y un profesional. Yo por eso soy de profesionales. Sí, sí, sí. Profesionales. Profesionales. Y vas a ver, oh, talleres. Hay mil talleres. Pues, escúchala, Argentina. Por favor. Sí, 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 por supuesto. Hay contenido maravilloso que nos acompaña y nos ayuda. A ver, lo de la Argentina. Sí. Dios, viejo. Yo me senté. Ah, porque para todo esto me manda una amiga mía del Arcángel Miguel que decía. Me dio mucha risa. Arcángel Miguel, Arcángel Miguel, Arcángel Miguel. Ayúdame, ayúdame, ayúdame. Gracias, gracias, gracias. Y yo pues, tristísima. Arcángel Miguel, Arcángel Miguel, Arcángel Miguel. Esto fue el 30 de diciembre. Ayúdame, ayúdame, ayúdame. Porque tres veces, oye, tengo que investigar. Ayúdame, ayúdame, ayúdame. Gracias, gracias, gracias. Pongo los vinos de la agua. Y sale la Argentina. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Guau, mar. Entonces, yo creo que la vida permite te sentir. Pero date tiempo para crecer. La vida no es fácil. Llegamos a un mundo donde casi siempre lo negro le dan importancia. Al agonito no le ponen importancia. Y dentro de una familia, los que son mamás, papás, sepan que cada hijo es diferente. Que cada niño siente diferente. Y que lo que ustedes dicen son órdenes para ellos. O sea, tener un hijo por tener un hijo. A mí me encanta esa canción de este cuate venezolano. ¿Cómo va? No basta. Tenerlos por, porque es lo que toca. Porque toca ir a la escuela. Porque toca ir a la escuela. Porque es lo que toca. Sí, sí, sí. Porque no basta. Es de Franco Evita. Na, 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 na. Es que no me acuerdo de la letra. Sí, sí, sí. Porque es obligatorio. Porque no, no basta. Porque un hijo es algo muy delicado. Es una vida. Y una vida no dura dos días. Una vida dura toda una vida. ¿Te hubiera gustado ser mamá? No. No, por lo que sufrí. Si un hijo es lo más importante en esta vida, ¿cómo lo voy a traer a esta vida? O sea, ¿cómo voy a traer a alguien a sufrir lo que yo sufrí? Quizá a mis 50 años lo dudo, pero tendría otra visión. Si yo me hubiera preparado, si a mí me hubieran sabido conducir, porque a mí que me condujo, yo creo que fue Dios, el universo, el árbol. A mí no me importa en qué creas. Alguien. Alguien condujo a esta persona y la humildad que yo siempre tuve para decir, pues yo no estoy bien. Al mismo tiempo combinado con una gran valentía y con una enorme disciplina, porque nunca dejé de cantar. Entonces, podría estar llevándome la fregada que la gente ni lo sabía, ¿no? Entonces, es muy bonito testimonio de vida que a mis 62 años, o sea, yo llevo 10 realmente de vivir. Maite, qué barbaridad. ¿Verdad? Qué barbaridad. Y aparte con esa alegría que transmites, se siente como que vienen y vendrán y seguirán llegando a ti muchos regalos. Sí. Así te veo, así lo atraes. Y es un regalo tenerte y escucharte, porque también el nunca es tarde, ¿no? Nunca es tarde. Nunca. Si sientes que la vida se te está yendo, que ya no sanaste, que te deprimiste, que nunca es tarde. No. No. Y por favor, dejemos de darle poca importancia a la parte emocional. La parte emocional es como un cuerpo, siente igual o peor. Pero como no lo vemos, Luzma, no te lo creo. Y esto es muy difícil, porque te sientes muy sola en el mundo. Te sientes rara. Tienes una copia, como que dónde encajo tú. Sí. Tú me has oído. Te invito, no tengo ganas. Pero ¿sabes qué me gusta de ti? Que siempre encajas contigo. Te escuchas mucho. Y eres muy congruente con lo que piensas, con lo que dices y con lo que sientes y cómo actúas con todo eso. ¿Sabes? Tú ya te cansaste, o nunca lo hiciste, pero ahora menos, de estarle dando gusto a los demás. Tú te das gusto a ti. Y sabes la importancia de sostenerte fuerte, de sostenerte entera, de sostenerte limpia, limpia de tus pensamientos, limpia de las energías, limpia de tu espacio. Y creo que esa es una gran enseñanza que yo como amiga tuya, es con lo que me quedo, es escuchémonos, alimentémonos y nutrámonos, porque tú necesitabas mucho del hombre que te proveyera, que te diera, no económicamente, pero emocionalmente. Buscaste mucho que Isabel, hasta que no te lo diste tú, no llegaste como a la culminación de tu vida. Así es. Al entender que tú eres tu mamá, tú eres tu papá, tú eres tu pareja, tú eres tu amante, tú eres tu acompañante de viaje y nadie se va a morir contigo más que tú y nadie va a vivir contigo más que tú. Y cuando se cierra la puerta, estás tú. Entonces hay que darte importancia a cada uno. No nos demos por vencidos, de verdad no. No, no, no. Yo creo que es que se quitó la vida, digo, ¿por qué no me llamo? ¿Por qué no me llamo? Insisto, una cosa es que se vayan porque tienen una enfermedad, porque padecen una enfermedad, otra cosa es que se vayan porque la vida les gano. ¿Por qué no me llamo? Porque soy capaz de ir, soy capaz. Cuatro de la mañana. Soy capaz de ir, porque la vida es muy hermosa. Qué bonito testimonio, mi maitecini. Me sentí privilegiada cuando me llamaste, sentí tan bonito. Dije, wow, qué rico. Gracias, porque una cosa era amiga de y otra cosa es. Y nos abordamos muchísimo, que eso era lo que yo quería, conocerte, que la gente te conociera más. Sabemos lo exitosa que eres, no abordamos tanto tu carrera. Hablar de plans, todo lo que estás haciendo, que sabemos que es un éxito, que sigue la gira, que la gente que las hemos seguido sabemos en dónde están y no nos aburrimos nunca de verlas y cantarlas. Está divertidísimo. Y demás. Así que bueno, Flans sigue, obviamente. Sí, claro. Siguen por todos lados. Sí, muchísimo. Desde que Latinoamérica van, vienen. Coincidí para venir aquí, de verdad, porque Dios fue bueno. Así que bueno, pues si ustedes no han ido a ver el concierto de Pandora y Flans, eso, qué diversión. O sea, de verdad, no se lo pueden perder. Y mi May, agradecerte tanta generosidad. Ay, al contrario. Compartir tanto de ti. Al contrario, yo pienso, y se los decía a unas gentes que me decían, es que he aprendido tanto de ti, digo, pues yo ya lo pasé mal, no la pasé mal tú. Ay, mi May, gracias. No la pasé mal tú. Y bueno, esta vieja loca, mano, que, pues bueno, me atiendo. Me encanta. Me fascina tu camino, me fascina que hayas venido, que nos los cuentes. Y me fascina porque los caminos de cada uno se va labrando, como dice May, muchas veces con magia, con recursos. Hay que estar atentos a los mensajes. Todos los días. Hay que estar buscando ayuda. Creo que eso es básico, ¿no? Si vemos que nuestros hijitos no están sabiendo por dónde y nosotros como mamás no sabemos guiar, pues hay que buscar la manera, el terapeuta. Y informarte. Exactamente. No te preocupes, ocúpate. Así es. Infórmate. La vida es muy bonita. Muy, muy bonita. Y todos los días tenemos regalos. Yo te invito a que todos los días, todos los días, busques un regalo y lo vas a encontrar y entonces va a volver mágico todos los días. Pues este día mi regalo fuiste tú. Ay, hermosa. Gracias, hermosa. Te quiero. Gracias a ustedes por habernos acompañado en esta rica charla. Les mando muchos besos, compartan, sigamos creciendo la comunidad de Caminos con Luz. Muchos besos a todos. Gracias. Gracias.